Para este Día de las Niñas en las TIC, hemos elegido el tema Acceso y Seguridad en el marco de los esfuerzos para promover un mundo en el que todas las niñas y mujeres se sienten seguras y capacitadas para participar en línea y para aprovechar las magníficas oportunidades que las tecnologías digitales pueden ofrecer a sus estudios y carreras. Nunca en nuestro mundo fue tan digital. Tenemos que inspirar a las mujeres y a las niñas para que den un paso adelante y se conviertan en diseñadoras, creadoras, líderes en este campo que evoluciona rápidamente de modo que construyamos un futuro digital con igualdad de género que satisfaga las necesidades de todos. Pero nunca haremos realidad ese sueño de la igualdad de género digital mientras Internet no sea un espacio seguro para todos. En la UIT realizamos, hace poco tiempo, una encuesta entre más de 100 niñas de todo el mundo. Sorprendentemente, menos de una de cada 10 dijo sentirse totalmente equipada para mantenerse seguro en línea. Esto no es aceptable. Este año aprovechemos el Día de las Niñas en las TIC para redoblar los esfuerzos con el fin de cambiar esta situación. Si no se sienten seguras en línea, las mujeres y las niñas nunca podrán disfrutar el acceso digital pleno y gratuito que les permita aprovechar la tecnología para cambiar sus vidas y el mundo. Deseo que nuestros 193 Estados miembros, nuestros organismos afines de la ONU, nuestros socios del sector privado y nuestra comunidad de la sociedad civil se unan para comprometerse con acciones más eficaces a fin de proteger a todos los usuarios frente de las agresiones y amenazas en línea. Un paso importante consiste en colaborar con las mujeres jóvenes que se han enfrentado a estos retos y asociarse con ellas para desarrollar conjuntamente soluciones. Necesitamos su reflexión crítica e innovadora y su experiencia de primera mano para ayudar a asegurarnos de que la Internet de mañana sea un espacio seguro para todos y todas. Así pues, en este Día de las Niñas en las TIC trabajemos juntos para garantizar que todas las niñas y mujeres en todas partes tengan la oportunidad de aprovechar las tecnologías digitales a fin de prosperar, alcanzar sus sueños y ser la mejor versión de sí mismas. Gracias. 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 Gracias.